Vamos a lanzar ahí afuera 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 Cuando uno va a mi alrededor Sale el labio sin saber Lo que hay dentro de ti Lo que el tiempo se ve El labio sin saber Al fin El labio sin saber Lo que el tiempo se ve El labio sin saber Lo que el tiempo se ve El labio sin saber El labio sin saber El labio sin saber